Luego de que Gerard Piqué hiciera pública su relación con Clara, Shakira rompió el silencio en una entrevista. Allí habló del relanzamiento de su carrera musical, de la separación del futbolista y del calvario que están viviendo sus dos hijos por los comentarios desagradables que le hacen en el colegio. La cantante expresó que hace todo lo posible para que Milan y Sasha transiten este momento con el apoyo necesario. Pero que no es tarea fácil, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado. Debido a los fotógrafos y paparazzi que nos siguen, he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida, pero luego escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet y simplemente les afecta, señaló. Shakira reconoció que a veces solo quiere quedarse en la cama acompañada de los nenes, pero que luego recapacita y se levanta para que no lo vean deprimida y opacada. Y porque además se considera una persona resiliente, para aquellas mujeres que como yo creen en valores como la familia, el gran sueño de tener una familia para siempre, ver ese sueño roto o hecho pedazos, es probablemente una de las cosas más dolorosas por las que puedes pasar. En la entrevista, la colombiana dijo que los motivos de la ruptura son muy personales y prefiere mantenerlos en privado. Sin embargo, le tiró una indirecta al jugador asegurando que dejó todo por él. Solo puede decir que puse todo lo que tenía en esta relación en mi familia. Antes de que mis hijos comenzaran la escuela, tenía una vida realmente nómada. Sabía que con el colegio de mi hijo tenía que asentarme, echar raírse sin Barcelona y estar allí para él y para Gerard. Y luego también para Sasha. Le agregó que el futbolista quería jugar al fútbol y ganar títulos y yo quería apoyarlo. Quiero decir que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no? O dejaba su contrato con el Barcelona y se mudaba a Estados Unidos conmigo, donde está mi carrera, o yo tendría que hacerlo en su lugar. Por último, señaló que su máximo deseo es que ambos puedan criar a Sasha y a Milán con los valores. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro, sus propios sueños en la vida y cuál es la solución justa para todos. Espero y agradecería si nos dieran el espacio para hacerlo en privado. Gracias. Gracias.